¡Suscríbete! Tengo aquí dos tambos llenos de vasitos y dos garrafones de agua. Vamos a tener dos equipos, el equipo uno, Miki y Hugo, el equipo dos, Vampiro y Rubén. Tiempo, tiempo, tiempo. El equipo uno somos nosotros, el señor ganó, viene de azul, somos azules. Estamos de acuerdo, equipo uno por acá, el equipo dos va a estar acá. Y el rosa, pues. Ok, Hugo y Miki, y eso es lo que van a tener que hacer. Tienen que levantar estos garrafones de abajo. Tengo las manos yo bastante aceitosas porque les acabo de poner aceite al garrafón. Tienen que darle una vuelta a toda nuestra agroilleta, cada uno de ellos, o sea, es como una carrera de relevos. Y ya que los dos den la vuelta, tienen que levantar el garrafón y llenar todos los vasitos de agua. El primer equipo que lo logre en menos de dos minutos va a ganar este nuevo reto racers. ¿Cómo ven? Está bueno. ¿Cada uno tiene dos minutos o...? Dos minutos entre los dos equipos. Pueden correr al mismo tiempo, taclearse, lo que ustedes quieran, pero tienen dos minutos para llenar los dos internos. ¿De dónde arrancamos? ¿No está aquí Pineda? Determinamos la mente en esta raya, ¿te parece? No, no está Pineda. ¿No está Pineda? No está Pineda. La jueza voy a ser yo, ya le pedí que me diga cuáles son los criterios que usa. Ok, va. Vamos a darle. Pues vamos a darle. Órale, véngase. Huele horrible tu aceite. Con tu arrancas, ¿no? Pompi de bebés. Prefiero al pompi de bebita. Equipo uno. Ahí está. Venga. Un posicio. ¿El dos? Verde. Espérense, déjenme quito la... Vamos el rosa, ¿verdad? Rosa, sí. La chamarra. Ya está. ¿Quieres empezar? Yo, yo. ¿Acá quieres empezar? Ok. Oye, este mismo garrafón. Oye, espera. Este mismo garrafón. ¿Lo tienen que cambiar? Pero él está más cómodo, pues yo estoy aquí en tren. Nada, nada, nada. Lo tienen que cambiar. A ver, a ver. ¿Quieres que yo me vaya para allá? No, estoy bien, ya se acomoda. ¿Estás listo? Vale, ya está listo. ¿Quién puede tomar el tiempo? Yo lo tomo, no se preocupe. Acá te manda el tiempo. Eres la famosa nos va a tomar el tiempo esta vez. ¿Listos? Una, dos, tres. No, 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 no. No, 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 no. El total, el total. El total. Paso. Producción, producción. Lo siento, lo siento. Ahí está. Ganó el equipo dos. ¡Bien! ¡Pasito! Perdón, eh. Acá. Perdón, eh. Si se alcanza a ver, gana el equipo dos. ¡Bien! Gracias a toda la gente que va a limpiar. Oye, la que es buena amiga que no se va a pasar. Ojo, señores. Exijo voto por voto. Casilla, porque miran. Sí. Ve cuánto se vació nuestro tambo. Y ve cuánto se vació el de él. Lo que quiere decir. Y que teníamos todos controlados. Acá hay otro lleno. Este no lo contaron. Mira, no lo contaron y cayó parado. Sí, cayó parado. Cayó parado. ¿Dónde estaba la regla? Por tener más grado de complejidad y tener un vaso lleno en el piso. Oye, damita. ¡Gana el equipo uno! Claro, merecido. ¿No cortaron pista, damita, ahí? ¿No viste que lo quiero cortar? No importa dos llantas. Solo lavaderos. Solo lavaderos. Solo lavaderos. ¡Gana el equipo uno! ¡Gana el equipo uno! ¡Gana el equipo uno!